Oiga cómo está, présteme veinticinco centavos Eso es lo único que estoy pidiendo, no me vayas a hacer repetir Cuéntame, si viste por ahí algún policía Creo que por ahí una mía, tú no me vengas a mentir Estaba buscando, por las calles mirando, un cojudo pasando Oh no, estaba buscando, un poco apurado, alguien para saltarlo ¿Por qué me robas a mí? Si hay otro ahí Ni pa' un taxi, tengo como ir, mira una puta ¿Dónde? No me veas nunca ¿Por qué me robas a mí? Si hay otro ahí No ves tu cuesta del infeliz, me saca la puta Me saca la puta Te robo a ti, un celular, pero si no tengo Entonces dime qué es eso ¡Pendejo! Se nota, no puedes disimular Concha tu madre, no me hagas perder el tiempo Yo sigo diciendo que es mucho mejor Que le robes al pendejo de audífonos Estaba buscando, por las calles mirando, un cojudo pasando Oh no Estaba buscando, un poco apurado, alguien para saltarlo ¿Por qué me robas a mí? Si hay otro ahí Ni pa' un taxi, tengo como ir, mira una puta Bueno, no es mi culpa Porque justo a mí, si hay otro ahí No ves tu cuesta del infeliz, me saca la puta Me saca la puta Si tienes plata, pa' mí mejor Esos zapatos me gustaron No me sigas o te percibo Policia, ese me asalto Mierda, pero si ese es mi hijo Ahora ese bomba se cago Se olvidó de robarme la cámara Pasa concha tu madre Pasa, oye 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 Cuéntame Creo que por ahí uno había Solo señala uno, ¿verdad? No, yo creí que para allá No, ¿cómo vas a hacer que por ahí uno? No Por las calles mirando Nunca pudo pasar Ya